Pues hola, buenas tardes. Qué poquita gente, ¿verdad? Qué pena. Soy Gloria Sagasti, narradora oral. Y bueno, hoy estoy aquí para presentar, aunque se puede presentar ella, porque yo en realidad la he conocido hace dos horas, como quien dice. Bueno, antes, porque dio la casualidad de que estaba fuera y la llamé por teléfono y tuve una impresión muy maja de la conversación telefónica, que eso no te lo he dicho, porque me dio bastante tranquilidad. Era, da igual, muy bien, pues hablamos de esto, como todo facilidades, con muchísima cercanía y eso siempre es un placer, la verdad, ¿no? Porque, bueno, no es que me pusiera nerviosa especialmente, pero a veces es necesario saber qué es lo que la otra persona, en este caso María José Floriano, le gustaría que dijeran de ella. Aunque yo, en esto de las presentaciones, pienso que lo mejor es que ella diga lo que quiera de ella, ¿no? Cuando me enteré un poquito de esta presentación, no estaba ni siquiera en Gijón y no pude hacerme con el libro, porque estaba en una isla, dentro de una isla. Me lo mandaron, me leí el libro protagonista de esta presentación y me he quedado bastante, gratamente impresionada, la verdad. Me ha gustado mucho, me ha gustado por muchas cuestiones y con esto yo mi presentación la voy a terminar. Me ha gustado muchísimo porque me parece un libro como sutil, me parece muy poético, me parece tan inocente, tan inocente para mí como el protagonista de la historia, el que va contando la voz de la historia, que viene a ser un niño como de unos 8 o 10 años, una cosa así, o vete a saber. Me gusta muchísimo cómo te lleva la historia. Cuando lo estaba leyendo el libro pensé, sin dramas. Y luego también reflexioné un poco sobre esto de sin dramas. Sin dramas, eso quiere decir que frivoliza la realidad que plasma. Estuve reflexionando al respecto y se lo leí a unos cuantos niños y niñas que estaban conmigo y no, realmente es sin dramatizarlo, sino plasmando una realidad. ¿Qué te parece eso? Bueno, gracias Gloria por... Es verdad que nos conocemos recientemente, es lo bueno de estas situaciones también, que conoces a gente nueva, gente con la que no has coincidido, y eso siempre es un placer. Yo soy periodista, soy escritora, y aunque ya no estoy en los medios de comunicación, porque me dedico por completo a la literatura infantil y juvenil, y a la literatura en general, que es, bueno, al final, comunicarnos de una forma u otra, que es lo que más me gusta. Este libro surgió a raíz de un reportaje que hice hace muchísimo tiempo en la Cañada Real, que es un poblado, bueno, para quien no lo conozca, uno de los mayores asentamientos chabolistas que ha habido en Europa. Ahora la situación, bueno, digamos que no es exactamente igual, se ha desmantelado en buena parte, pero la patata caliente sigue ahí, en la Cañada Real en Madrid y en otro montón de lugares de España y del mundo donde vivimos. Pero cuando yo estuve, bueno, esto suele pasar, ¿no?, creo que nos ha pasado a todos los periodistas, o al menos a algunos, lo que a mí me solicitaban, no me pedían que yo contara en ese reportaje, no era exactamente lo que más me interesaba contar a mí. Y, bueno, sin ningún dolor, así aparentemente, quiero decir, no es que esto fuera un resquemor, no poder contar ciertas cosas, pero sí que se quedaron un montón de asuntos latiendo cuando ya dejé el periodismo, ¿no?, y me dediqué a la literatura, pues había un montón de asuntos latiendo que no sabía qué hacer con ellos, tampoco me causaba una angustia especial, pero ahí se quedaron. Y lo cuento porque sí que ha tenido un significado, ¿no?, y una importancia después cuando de repente, después de 15 años, el periodismo y la literatura confluyen de una forma natural, ¿no?, y de repente esas historias encuentran un lugar y un espacio donde pueden ser contadas con una absoluta libertad. Cada uno, o en este caso Gloria, o quien le eche un ojo al gallinero, pues seguramente tenga sus impresiones, ¿no? Hay a gente que le parece una historia tristísima, hay a gente que le parece una historia con mucha esperanza, hay a gente que le parece una historia sin drama, hay a gente que le parece una historia muy sensible, no lo sé. Yo realmente lo que tuve voluntad de hacer era ponerme en la mirada de los niños que vivían en el gallinero. Yo cuando estaba allí lo que recordaba era sobre todo esos chavales, esas chavales, esos niños, niñas que estaban allí y yo siempre pensaba, ¿qué pensarán?, ¿cómo verán esto? Quizá no lo ven como lo vemos nosotros, los adultos, ¿no? Y es lo que intenté hacer, que eso es la suerte, ¿no?, de lo literario es jugar también a eso, ¿no? Hacer un juego de espejos, un juego de adivinanzas en qué podrían pensar, cómo podría ser su vida y su entorno allí. Y entonces, bueno, en ese proceso creativo intenté ponerme en la piel de uno de los... Son un grupo de amigos, ¿no?, coinciden allí del poblado y en cómo viven su día a día allí. Y entonces, bueno, fueron surgiendo situaciones que quizá no son las que los adultos entendemos o vemos después de nuestra mochila o nuestras experiencias, pero podía ser así o podía haber sido de otra manera. Yo la entendía así, ¿no? Bueno, le comentaba cuando veníamos hasta aquí que su historia, siendo encañada real aquí en Madrid, me parecía increíble, me había ido la cabeza totalmente a un proyecto que he llevado realizando durante bastantes años en Centroamérica y la semejanza, o sea, la mirada esa de los niños y las niñas, lo distinto que viven las cosas a como lo podemos ver, su enfoque, ¿no?, su enfoque y su mirada. Le contaba la anécdota de cómo desde aquí podíamos mandar a través de esta campaña de Un Juguete en una ilusión juguetes y juegos a muchas partes del mundo donde están en vías de desarrollo y los niños y las niñas al recibirlo, cómo deshacen los juguetes para cosas que tienen ellos, para sus realidades, para sus juegos, para sus juguetes, pero en última instancia lo utilizan como pensamos que lo van a utilizar, ¿no? Y entonces, hablando con ella, llegábamos que da igual, esto transcurre en cañada real, pero transcurre en cualquier realidad del mundo, ¿no? Es la mirada de un niño o de una niña en la crudeza de vida que les haya tocado vivir. Que tampoco creo que es que ellos lo vivan todo con alegría. No, de hecho, lo que yo creo es que la infancia también tiene sus claroscuros. Hay situaciones realmente adversas, pero incluso en situaciones que no son tan adversas, crecer no es fácil. Y el mundo interior y desarrollar un mundo interior y más en condiciones adversas me parece algo imprescindible, necesario y que sucede además. Entonces, a mí me gusta, Federico Delicado es el ilustrador, porque un álbum ilustrado uno comparte autoría, ¿no? Texto e ilustración tienen la misma importancia. Federico Delicado es un ilustrador consagrado que ha sido una fortuna que trabajara en este libro. Desde los 80 yo haciendo cosas impresionantes. Entonces, bueno, él cuenta, yo lo digo porque ya lo he escuchado, me da mucho pudor hablar en boca de Federico, pero cuando alguna vez ha dicho que, bueno, cuando le llegó el texto, el ilustrador también siempre tiene como esas ganas de crear un universo, inventar un mundo, pero dice que le parecía un texto tan onírico o tan poético como que se vio obligado a ser él el periodista y tener que bajar esas ilustraciones más a tierra, ¿no? Entonces, si echáis un vistazo a las ilustraciones, pues sí, seguramente ocurre eso, ¿no? Yo siempre cuando voy a colegios o hago encuentros o demás, pues juego un poco con ellos a contar la historia sin que vean las imágenes si no lo han visto antes y luego ya enseñárselas, ¿no? Porque ocurre, no siempre interpretan el texto igual, ¿no? Por eso digo que caben como muchas lecturas, igual que estoy haciendo encuentros con la infancia, pero también con adolescentes o con adultos, ¿no? Porque el libro tiene esas capas de lectura. Al final, la forma de mirar que tiene el protagonista del gallinero tiene que ver con que hay un circo cerca, ¿no? Y él todo lo que ve a su alrededor dice aquí, hay un momento en el álbum que dice aquí todo el mundo tiene una profesión, ¿no? Y él ve a personajes de circo permanentemente. Su padre, que trabaja por las noches en una nave con muchísimas luces de azules, rojas y violetas, ¿no? Que tiene su sentido porque son las luces necesarias para que determinadas plantas o plantaciones puedan crecer en una nave pues a él le parece que su padre es un mago y está preparando el gran truco y que es algo fascinante porque en esa mirada que decía de los niños que además me parecía que tiene una mirada diferente me interesaba mucho el tema de no juzgar, ¿no? Me parece que esa cuestión de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, es mi padre porque se dedica a esto, es la policía por el desmantelamiento de las casas, bueno, yo quería alejarme de eso, o sea, quería contar otras cosas y creo que la infancia permite eso, ¿no? Como estás describiendo lo del circo, es que anotaba aquí porque, bueno, no sé si habéis leído el libro o no, pues es una pena, pero ella va haciendo esas semejanzas, bueno, no, que los niños y las niñas a partir de un circo, parece que es un resto de un circo, ¿no? Sí, al principio hay un circo cerca, luego ya cuando termina es otra cuestión. Yo eso lo asemejaba a su poblado, lo mismo al pueblo, que no sé si era, si es intención tuya o es mi lectura, ¿no? El circo y sus juegos y ese pueblo y los juegos. Hay imágenes que son realmente crudas, como, bueno, la que acaba de enseñar, lo que pasa que no se ve bien el detalle, donde los niños y las niñas están jugando, hay unas niñas jugando a tirar a la diana y son con las jeringuillas de pincharse unas personas y están jugando sobre cristales, sobre cristales que hay por ahí a hacerse los faquires. Y hay algo también que me ha gustado mucho que es lo del equilibrio sobre el hilo de cobre, buscar el equilibrio sobre un hilo de cobre, el cobre que recogen para venderlo, no los cobres, o esas son las imágenes que me han venido a mí, pero a la vez el equilibrio de la vida sobre ese hilo de cobre, sobre algo tan frágil como puede ser la vida de estas personas con tantas necesidades, el equilibrio, buscar ese equilibrio, la felicidad y la necesidad. No sé si esto tiene algo que ver con lo que tú has escrito. En cualquier caso da igual porque una vez que esto ya sale y el hijo se independiza, cada uno va a tener su lectura y es lo bueno que crece con cada lector. Pero sí, yo inicialmente no es que planteara que hubiera un circo cerca como luego se planteó en la ilustración, pero realmente me parecía una cosa muy natural cuando me decían ¿pero por qué se te ocurrió lo del circo? Bueno, aparte de que un circo siempre es un escenario fascinante, es como el espectáculo más grande y más antiguo con el que contamos, pues es que creo que en el día a día también hacemos eso. A mí no me pareció que yo tuviera que dejarme los sesos pensando en nada porque jugamos o intentamos todos los días no caer y estar en ese equilibrio permanentemente. Entonces, por un lado eso surgió de una forma natural y luego por otro pues esto que también sucede en la infancia afortunadamente que es jugar, ¿no? ¿Quién no hemos jugado a ser otros? Que es muy cansado además ser uno mismo todo el rato. ¿Quién no ha jugado a disfrazarse a la simbología del teatro? Y es donde ellos encuentran verdaderamente su lugar en el poblado representando, siendo otros, jugando a ser otros y así termina de hecho, ¿no? La historia. Que hay una cuestión también al leerlo, se lo leí como os he dicho a unas niñas y a unos niños para ver lo que opinaban. Ellos no me sorprendieron pero sí me sorprendieron las personas mayores que escuchaban también el cuento con la cuestión que siempre polémica de si unos contenidos así son aptos para niñas y niños tan pequeños. Me preguntaban ¿pero a partir de qué edad? Bueno, no sé si alguna de las personas que estáis aquí y queréis participar por supuesto quitarnos los micros. Podéis hacer alguna pregunta o dar vuestra opinión. ¿A partir de qué edad? Yo mi criterio lo tengo muy claro. Para mí hay un error en lo de plantear los libros para edades. Entiendo las necesidades y cómo somos el factor humano pero no sé qué piensas tú al respecto. A ver, creo que es una cuestión que se debate mucho y también me parece que debería ser algo más natural. Al final cada uno lee lo que le apetece, lo que puede, hay momentos vitales y creo que los niños también lo tienen. Es verdad que en muchas ocasiones o en la mayoría si son muy pequeños o según determinadas edades pues somos los adultos los que les acercamos o no a determinadas lecturas. De hecho el otro día estábamos aquí en esta carpa hace dos días hablando de censura en literatura infantil y juvenil. Pero creo que igual que es un libro que se le puede acercar a cualquier niño quizá con una compañía o con una mediación o no, no lo sé, tampoco hay que obligarles. O sea, ni una cosa ni otra. Y también depende de los países. Esto cambia mucho. Es decir, aquí a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza por determinadas historias y en México o en Colombia o en otros lugares donde su realidad y su día a día tiene que ver con, no sé, el narcotráfico se me ocurre o la violencia de una manera tan cruel, tan dramática como puede ser en México con las mujeres. Pues hay historias, hay literatura infantil y juvenil donde eso se trata porque forma parte de su día a día. quizá aquí si ríe o choque muchísimo más pero allí es algo mucho más naturalizado porque quizá se habla en la mesa a la hora de comer, ¿no? Entonces cambia mucho también. Sí, con respecto a lo que dices yo lo que quería comentar es que de todas formas las niñas y los niños cuando realmente desde mi perspectiva cuando realmente no están preparadas y preparados para una lectura entienden lo que entienden. El otro día era muy curioso en una niña de tres años que miraba el libro y yo lo estaba leyendo y ella miraba las ilustraciones y decía ¡Ah, qué aburrido! Y se marchó porque sencillamente a la historia le parecía aburrido. Hubo un niño un poco mayor que hacía bastantes preguntas y el resto pues bien, les gustó la historia pero sin más no hicieron ninguna pregunta. Yo si no hacen preguntas no comento en esa tesitura no estamos en un centro educativo ni absolutamente nada con lo cual no comentas das a demanda. Y eso me parece impresionante. Claro, nos ha pasado a todos realmente. Hay libros para los que o no estamos preparados o no es el momento y no nos acercamos o nos acercamos y nos dejan fríos y otras veces que una lectura te arrebata y yo creo que con ellos sucede lo mismo. También es verdad que cuando de adultos creo que también nos acercan determinadas historias o ciertas personas nos acercan prestamos otra atención. pero para ella y para todas las personas tú por ejemplo también que estáis ahora mismo escribiendo y demás para la cuestión de las bueno no no es una cuestión de editoriales sino de bibliotecas me da muchísima pena porque todo este tipo de álbumes por el hecho de ser álbumes ilustrados van a los cajones de los niños más pequeñitos y ahí se quedan y entonces llegan niñas y niños cuando realmente sería interesantísimo que se acercaran al álbum ilustrado y ya no lo leen porque incluso los padres y las madres dicen eso es para pequeños ¿no ves que tiene dibujos? Eso es bastante recurrente. Sí, pasa mucho bueno los que nos dedicamos yo porque hago encuentros también y actividades diversas con distintas edades entonces cuento así una anécdota que me hace mucha ilusión y me gusta tengo un club de lectura en un pueblito de Madrid con yo digo cariñosamente las abuelas yo creo que me lo toman a bien ya pero porque no sé cómo llamarlas a todas son un grupo maravilloso de gente mayor y entonces me pidieron hacer la presentación en el pueblo y yo les decía bueno pero si hago la presentación que venga alguien ¿no? ya que la vamos a hacer intentad mover al pueblo y me decían vale María José nosotras vamos pero no lo vamos a comprar ¿no? porque además yo no tengo nietos bueno pues todas estas cosas ¿no? y bueno bueno no pasa nada pues hablamos sobre esto ¿no? pero porque también está esa cosa como esas ganas de traspasar fronteras con el álbum ¿no? de trabajar de hecho estuve en un centro penitenciario hace poco en Madrid con jóvenes hablando de álbum y es una pasada pero por eso porque hay que romper como ciertas barreras y ciertas creencias y entonces al final las abuelas ¿no? que vinieron todas porque son un amor y trajeron a mucha gente pues luego dijeron bueno levantaban la mano tengo que decir que no lo iba a comprar pero ya sí ya sí me lo voy a llevar y entonces salían las abuelas con el álbum y yo flotaba porque me parecía una imagen tan alucinante no ver a un grupo de gente mayor con el álbum ilustrado con el gallenero entonces por eso digo que depende de cómo acercas o dónde te quieres meter o tú mismo hasta dónde quieres llegar ¿no? pero sí es un trabajo que hay que hacer así a priori cuesta que el álbum se lea en otros entornos pero tiene muchísimas posibilidades no este sino el álbum ilustrado o sea hay cosas maravillosas sí yo de hecho lo trabajo muchas veces mucho más con adultos que con niños y niñas y no solamente a la hora de contar que puedo narro para adultos historias de álbumes ilustrados sino a la hora de trabajar o de hacer talleres de escritura creativa nos basamos en álbumes y yo quería saber también preguntarte si para mí siempre es un poco problemático este tipo decía hace un momento que según el niño y la niña desde mi experiencia van a preguntar van a decir o van a querer saber ¿no? en función de la edad y de sus propios intereses pero ¿qué hay? ¿qué opinas tú de esto de desmenuzarles los contenidos? masticarles los contenidos de los libros sobre todo cuando son a través de los centros educativos a ver la literatura y los cuentos yo creo que es algo experiencial entonces no se trata de adoctrinar sino de que vivan su experiencia a través de la historia entonces bueno son formas ya sabemos que cada uno tiene la suya y en los centros educativos pues bueno vamos a decir que se hace lo que se puede o hacen lo que pueden yo quiero pensar eso pero vamos a ser benévolos quiero pensar eso sí hay situaciones con las que estás más de acuerdo y hay otras pues con las que identificas menos pero pero en general cuando ya solicitan determinadas lecturas quizá como el gallinero ya hay una voluntad de tratar el libro de otra manera no sé si me explico sí 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 perfectamente sí estoy de acuerdo que ya existe puede ser un tema para debate si a lo mejor la cuestión no es tanto que se explique o no se explique sino el cómo se llega a los contenidos que tenga el libro y ahora se están empezando a trabajar bastante desde bastantes aspectos en líneas más filosóficas ¿no? lo partes de un álbum por ejemplo y se trabaja filosóficamente desde la técnica filosófica claro porque el álbum es lo que hablábamos o sea además permite que a lo mejor no haya una lectura previa ¿no? en determinados entornos donde puede incluso costar esa lectura pero tiene una síntesis muy especial tanto en texto como en imagen ¿no? entonces permite la imagen es democrática al final hay un punto de encuentro para todos ahí y permite hacer muchísimas cosas y en cuanto al texto también ¿no? en el gallinero y yo entiendo que en otros álbumes hay un trabajo de concreción y de sintetizar muy muy grande o sea de que esa palabra no pueda ser sustituida por otra y que se diga exactamente parece algo de perogrullo pero lo que quiero decir y para eso le dedicaba mucho tiempo sí a mí me parece el trabajo más asombroso en este libro precisamente la concreción casi que la contención porque expresar ¿no? tan de manera tan tan es que es casi un juego de malabares dentro de esto elegir la palabra súper apropiada me parece muy difícil porque tiende o sea y sobre todo cuando ves claro no sé las imágenes habrán sido posteriores al texto lógicamente lógicamente pero porque el texto explica si no la palabra se iría a explicar también ¿no? a explicar un poco por eso es un álbum ilustrado entonces la imagen aporta una información que no está en el texto y al revés por eso hago también el juego de leer imagen por un lado y leer texto por otro y entonces luego ya es como que se complementan y se yuxtaponen pero hay pero hay ese trabajo ¿no? y sí, sí fue muy meditado el que bueno el que dijera exactamente lo que quería decir y no pudiera ser otra cosa esta es una de las ilustraciones que no vais a apreciarlo exactamente desde ahí pero me gusta mucho no sé si Federico Delicado ha tenido bueno la intención de lo mismo esto es lo mismo que con la palabra pero me gusta mucho como la mirada del niño que está ahí que está mirando a la persona que lee el libro ¿no? que te sientes te sientes un poco como inhibida cohibida bueno yo claro cada persona lo leerá y será bueno Federico yo creo que ha sido muy valiente también hay algo cinematográfico ahí ¿no? algo que interpela como nos mira directamente ¿no? como si estuviera mirando a la cámara ¿no? de alguna forma en la portada también sucede y él claro hay ilustraciones que son cuadros quiero decir que uno puede estar leyendo esa ilustración también el rato que quiera ¿no? viendo qué sucede ahí y y sí ha tenido ha tomado sus riesgos yo creo ahí ¿no? Federico pues eso a mí las las ilustraciones me han parecido magistrales porque como bien como bien dice María Jo esto es complementa la palabra pero también la ilustra y me parece bastante difícil me parece que le da una realidad necesaria porque la palabra también a su vez me parece muy muy poética por un lado entonces me gusta la realidad que le ha dado con la ilustración pues nada muchísimas gracias María José y te despídete con la síntesis que tú quieras sobre el libro bueno quizá me gustaría despedirme con el bueno dando las gracias por supuesto por estar aquí en esta tarde escuchando esta historia sobre sobre el gallinero ¿no? que no es un tema fácil seguramente pero pero me gustaría terminar como acaba el libro ¿no? el libro comienza diciendo caminar entre cristales es un arte lo hacen algunas estrellas de circo algunos faquires y los niños de mi poblado ¿no? transcurre esa historia con esa mirada y al final el niño dice bueno nunca he visto entre bambalinas a los que tocan las teclas del gran acordeón ¿no? ese que cuenta todas las historias del mundo pero me gustaría decirles que un teatro es el mejor lugar para vivir así que me reafirmo en esa idea muchas gracias y bueno claro no sé si alguien quiere decir algo preguntar lo que sea si no se supone que tengo un ratín para firmar ah vale muchas gracias